Hola, hola, espero que se encuentren muy, muy bien. Hoy vamos a hablar un poquito acerca de cómo aumentar nuestras defensas en los días en los cuales, por clima, por lluvia, pues nos resfriamos. Y eso nos pasa a todos y pasa muy frecuente cuando estamos en esta época del año. Entonces, cómo aumentar nuestras defensas en momentos de gripe con una alimentación adecuada. Y como medidas preventivas, es importante hablar acerca de que una vez que ya la persona que esté resfriada, sea uno o algún familiar, pues sí es importante que esa persona estornude tosa de manera apropiada. Además, se lave bien las manos con agua y jabón. Y pues, si hay un lugar frío, cubrirse o taparse para no empeorar un poco el resfriado. Y pues no exponer a los niños y adultos a temperaturas muy bajas. Porque esto hace que tenga una mayor incidencia a cambio de temperatura y pues pueda resfriarse de manera más frecuente. Durante la enfermedad, pues siempre va a ser importante, pese a que cuando ya se está con gripe o con alguna patología de esas, ¿qué es lo primero que pasa? Disminuye el hambre. Entonces, siempre es importante mantener el consumo de líquidos. Ya sea de un litro y medio a dos litros de líquidos diarios, sino solamente agua, sino además pueden ser sopas, caldos, consomés, algunos jugos de frutas o batidos o infusiones, de acuerdo a la tolerancia de la persona. No dejar de comer, aunque se pierda el apetito. Y pues, si es un niño, un adulto mayor o alguna persona que del todo no quiere comer nada, pues motivar a comer pequeñas cantidades durante varios momentos del día. Pero que siempre se mantenga comiendo. No olvide incluir alimentos ricos en vitamina B. ¿Por qué? Porque esos van a reforzar el sistema inmune y eso es donde los encontramos. Cereales integrales, vegetales y verduras. Alimentos ricos en zinc, que los podemos encontrar en huevitos, hortalizas, verduras como apio, berenjenas, espárragos. Y pues también alimentos ricos en vitamina C, porque es un antioxidante importante para nuestro sistema inmune. ¿Y lo obtenemos dónde? En cítricos, como naranja, limón, kiwi y las verduras o hojas verdes, como espinaca, lechuga, acelgas. También no debemos olvidar los alimentos ricos en vitamina A. ¿Y estos por qué? Porque también es un estimulante a nuestro sistema inmune, lo cual lo hace que se fortalezca más. Y pues también las tenemos en verduras y pescados. No olvidemos que dentro de lo que cabe y de acuerdo a la tolerancia, en momentos donde tengamos esos resfriados, principalmente los niños y las personas que tengan algún problema en su sistema inmune o los adultos mayores, pues debemos de vigilar lo que comemos y lo que tomamos para no debilitarnos y no generar otra patología después de ser resfriado. Y eso sería todo por hoy. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias!